Delante de tu presencia me encuentro Señor Dios infinito con tu mirada me sigues y sabes quién soy Al contemplar tu grandeza en mí de quién es Yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor Por eso te vengo a buscar Pues necesito mi Dios en tus brazos estar Vivir en tu corazón y entregarme a ti Enteramente me abandonaré en ti Señor En ti descansaré Con tu gran ternura me acoges Un refugio seguro encontré Con el corazón vengo ante ti Toma mi ser, mi querer Recibe Dios mío mi vida Como prueba viva de amor En tu altar Señor Señor Por eso te vengo a buscar Pues necesito mi Dios en tus brazos estar Vivir en tu corazón y entregarme a ti Enteramente me abandonaré en ti Señor En ti descansaré En ti descansaré Con tu gran ternura me acoges Con tu gran ternura me acoges Un refugio seguro encontré Con el corazón vengo ante ti Toma mi ser, mi querer Toma mi ser, mi querer Recibe Dios mío mi vida Como prueba viva de amor En tu altar Señor Me abandonaré en tu amor En tu altar Señor Me abandonaré en tu amor En tu altar Señor En tu altar Señor Cu Boca En tu altar Señor En tu altar Señor Mi amor